¡Dele! 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 En tu cielo, de luz más carita me caer guardan las estrellas otra vez como la noche del cielo Vamos Suerte no será que vaya a gustar de ti Y no te pongo, no se haya visitado Tal vez más, sin donde no hay nadie más De tu vida Y no te pongo, sin ti 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 Amor, este viaje a las estrellas y amarte Hay bien nuestros problemas tan pensantes Porque tenemos las generaciones Y un tamaño de visiones Que nos pide el vacío Que sentimos en la tierra Vamos a animar de los otros de aquí No te pongo, sin ti Y comencemos a vivir No te pongo, sin ti No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas